Gracias por continuar en CNS Noticias Tuluá y avancemos con más información. El Hospital Rubén Cruz Vélez de Tuluá ha venido realizando brigadas de salud, donde la comunidad se ha visto beneficiada con los diferentes servicios que brindan. Bueno, desde el Hospital del Rubén Cruz Vélez contamos con dos unidades extramurales, las cuales contamos con médico general, psicología, jefe de enfermería, auxiliares, donde prestamos servicios de citología, vacunación, crecimiento y desarrollo, acudeza visual. Consulta por médico para tamizaje de riesgo cardiovascular y consulta con psicólogo para asesorías para la toma de VIH y CIFIS. Con la Brigada de Salud se trabaja de manera articulada con las gestiones que la Secretaría de Salud del municipio adelanta. La idea es cada semana brindar una jornada de salud priorizando la población. Claro, es muy importante educar a toda la comunidad en cuanto a los servicios que estamos prestando, porque muchas veces ellos no se dan por enterados de estas situaciones, entonces nosotros siempre educamos y dirigimos al paciente a los servicios a los cuales aplica. Las jornadas de salud que adelanta el hospital no tienen ningún valor, se realizan de manera gratuita a toda la comunidad.